Candela es bellísima, creo que estamos muy bien representados. Ha sido un placer porque la verdad es que ser tan linda es fácil, es muy fácil vestirla. Bueno, primero fue como prestarle vestidos para la primera semana que obviamente no estaba todavía oficializado y aparte creo que fueron 3, 4 vestidos que le presté y bueno, la verdad es que surgió una relación y ella está conforme entonces de alguna manera decidimos que íbamos a hacerle los vestidos para la fiesta, o sea, necesita 3 vestidos importantes uno que se ve ayer, que es el baile de las reinas en donde está bailando con el intendente que entre comillas acoto, que creo que es el más importante porque es donde las autoridades la ven y votan votan para adentro, ¿no? Eligen. Después viene... y de pronto este año construí mi atelier en San Rafael en mi casa y eso hizo, se ve que algo, un movimiento energético. De pronto Fedra, que es una amiga a la que amo, me pidió para esa noche para hacer la previa. Carolina también para... Carolina dice, conozco diseñadores en Mendoza, sé que estás allá pero quiero a alguien de San Rafael, así que me eligió. La reina de las paredes a la que llevo en mi corazón, nuestra virreina, reina de la ganadería también la vestí por una cuestión de que mi atelier está allá. Bueno, fue así como muy mágico y ahí terminé vistiendo un montón de gente para la bendimia. Así que la bendimia para mí este año creo que ha sido una bendición. Bueno, por ahora lo que deseamos es profundamente que Candela, es lo que le dije a su mamá y se lo digo y a toda la población, que Candela disfrute porque son momentos en donde nos está representando pero también son muy estresantes para ella y a veces en un momento se ha sentido un poco, ¿qué hago? Y eso me parece a mí que tendríamos que apoyarla y bueno, porque es todo muy rápido, pasa, ella el 4 ya está y va a ser nuestra reina para siempre. Así que bueno, nada, desearle mucha suerte y apoyemos todo y acompañemos a Candela.